Buenas tardes, amigas y amigos, desde la Facultad de Medicina, el Auditorio Doctor Alberto Guevara Rojas. Es un enorme gusto encontrarnos en el panel, el oficio sociológico en pandemia, el papel de las asociaciones y colegios de la sociología, en el marco de la conferencia de CLACSO 2022. Nos sentimos muy complacidas, muy complacidos de compartir este trabajo. Mi nombre es Ana Silvia Monzón, soy representante de Centroamérica en el espacio de ALA, redes y asociatividad de las ciencias sociales, particularmente de la sociología, de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Y agradecemos muchísimo a las y los compañeros de CLACSO por el espacio que nos han ofrecido para compartir reflexiones sobre esta herramienta de la asociatividad. Y también hacer las reflexiones en el marco de qué pasó con el oficio de la sociología en pandemia. También quiero destacar a nuestro colega Eduardo Arroyo y Miguel Cerna, de Perú y Uruguay, con quienes conformamos esta representación en las redes de ALA. Quisiera también darle la bienvenida a nuestra compañera Rebeca Yanis, de Panamá, a Alicia Itatí, de Argentina, quien por un problema de última hora no pudo estar aquí presente, pero compartiremos las ideas que ella y Alberto Dialakowski han trabajado desde su experiencia en Argentina. También le damos la bienvenida, será por la vía asincrónica, a Eduardo Bottinelli, del Colegio de Sociólogos de Uruguay, y también a la compañera Silvia Rojas, quien es la vicepresidenta de la Asociación Centroamericana de Sociología. Aquí también en el panel nos va a estar acompañando Miguel Cerna, que va a tener como múltiples papeles. Muchas gracias, Miguel, por tu apoyo. Quisiéramos compartir con ustedes que esta reflexión sobre el oficio sociológico en pandemia inició porque las tres personas que integramos la representación de las redes y colegios y asociaciones en el marco de ALAS, fuimos electas, electos en diciembre del 2019. Así que cuando empezamos a reunirnos, pues empezó la pandemia. Y esto implicó un enorme reto, así como también oportunidades, hay que decirlo, y nos motivó a hacer esta reflexión sobre la importancia de la asociatividad como una herramienta de organización, de encuentro y de proyección. Y este tiempo que muchos, muchos estuvimos confinados, nos permitió hacer esa reflexión desde lo personal, lo laboral, lo institucional, lo político, económico. Y de ahí surgió la idea de, uno, ir identificando y hacer un mapa georreferenciado para ubicar las asociaciones y colegios que reúnen al gremio de sociólogas y sociólogos en la región latinoamericana. Y este es un aporte que consideramos muy importante y que agradecemos muchísimo a Miguel el trabajo que ha ido haciendo para ubicar, como ustedes pueden ver, en el mapa de Latinoamérica, donde hay asociaciones, colegios o cualquier intento de asociación de personas que hacemos sociología. Y esto, por supuesto, acompañado de los enormes retos que ya antes de la pandemia teníamos y que la pandemia vino a plantear con muchísima más claridad y retos, pero también oportunidades. Y una oportunidad fue, efectivamente, que nos tuvimos que apropiar de las plataformas digitales que ya existían, pero que no tenían un uso generalizado. Y eso permitió que hiciéramos actividades que posiblemente, si hubiéramos pensado solo en la presencialidad, hubiera sido difícil. Y eso es una enorme ventaja. Pero nos agrada muchísimo reencontrarnos en este territorio académico de la UNAM, donde también nos están dando la bienvenida y lo agradecemos muchísimo, y reencontrarnos cara a cara, porque como cientistas sociales, como científicas, científicos, pero también como humanas, humanos, necesitamos ese encuentro, el abrazo, la conversación. Así que, sin más, quiero darle la palabra a nuestra compañera, con largo recorrido, como activista también, una científica social panameña muy comprometida con la sociología, pero también desde esta mirada de vincular lo académico y lo social, y político, por supuesto. Rebeca Yanis, quien ha sido presidenta de varios espacios, y pues ella nos comentará ya en detalle de dónde viene y las reflexiones en torno a algunas preguntas que hemos compartido con todas y todos de manera de darles esta reflexión. Así que, bienvenida, Rebeca. Gracias. Nuestra disciplina, nuestra profesión, que es la sociología, y hoy vamos a hablar un poquito, en unos minutos, conversar entre nosotras y nosotros, incluso los dos compañeros que no están aquí físicamente, pero que vamos a tener también sus aportes, de por dónde está la sociología, y sobre todo después de esta pandemia que ha afectado a nuestra región latinoamericana y al mundo entero, a la humanidad en general. Yo vengo en representación, en primer término, de la Universidad de Panamá, del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, miembro pleno de CLACSO, y también vengo en esta mesa en particular, en nombre de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas Egresados de la Universidad de Panamá, a la cual dignamente represento. Y, bueno, ¿qué hay de la sociología panameña en estos años que llevamos de república? En diez minutos, pues, vamos a un poco conversar con estas tres preguntas que son líneas básicas. La acción del sociólogo, el papel, el rol del sociólogo y la socióloga para las sociedades del mundo, este mundo moderno, complejo, cada vez más diverso, y en esta dinámica, en esta orágine de nuevos saberes y de nuevas comprensiones, justamente, disciplinas como las nuestras, es fundamental para reentender la vida en sociedad. Y en el caso de Panamá, tenemos, además de la Escuela de Sociología en la Universidad de Panamá, también en otra universidad, en el oriente del país, en la provincia de Chiriquí, existe la carrera de Sociología, desde hace ya varios años, en la Universidad Autónoma de Chiriquí, lo que habla de esa necesidad imperiosa que tienen nuestras realidades, de incorporar la disciplina de la sociología para entender, comprender, analizar, y por supuesto, coayudar a la resolución de los problemas nacionales, a los problemas que afectan a nuestra sociedad. Y por tanto, en este caso, en nombre de la Universidad de Panamá, sí que tengo que decirlo, del Departamento de Sociología, al cual también pertenezco, y como investigadora asociada de ELIDEN, estamos trabajando los profesionales, las profesionales de la sociología, desde la academia, aportando estas herramientas científicas y metodológicas para el abordaje de los distintos problemas que afectan a nuestra sociedad, y sobre todo, posterior a esta pandemia terrible, en el que sí que quedó demostrado, en el mundo entero, incluso en aquellos mal llamados al primer mundo, ese divorcio, esa distorsión que hay entre el mercado y la vida social de la gente, el acceso a la salud, a la salud pública, estuvo realmente, con esta pandemia, puesta, puesta a la vista, como bien lo señalabas tú, muchos factores que no considerábamos previo a la pandemia, pues es definitivamente que ahora son elementos que veníamos por décadas, indicando a los profesionales de la sociología, y ahora, bueno, por fin está el escenario dado, y la verdad, primero tengo que felicitar el esfuerzo que ha hecho la red de asociaciones y de colegios profesionales para traer aquí a CLACSO esta discusión, y agradecerle a los compañeros responsables, a Ana Silvia Monzón, que está aquí con nosotros, al compañero Miguel Cerna, y a Eduardo Arroyo, que pues no está, pero que sí que está en este esfuerzo por consolidar esta red tan importante para los profesionales en la sociología, en la región, que tenemos que estar, como dices tú, bueno, ya de todas las formas posibles, conectado, ya no hay excusa, la verdad, para no intercambiar experiencias, no intercambiar métodos, no intercambiar conocimientos, no tenemos realmente ya esa excusa, y a esta primera pregunta de la línea de acción que tenemos la sociología como disciplina en todos los tiempos, desde que se inventó a mediados del siglo XIX, como todo lo que inventa la humanidad para mejor, para transformar lo que tenemos de mejor manera, sin duda alguna, esta profesión, esta disciplina que es la ciencia social por excelencia, yo lo digo a cualquier público que voy, sin ningún reparo, porque así es, así es, la sociología se sirve de todas las demás ciencias para producir ese conocimiento científico que le va a permitir al Estado, a través de las políticas públicas, ejecutar esos cambios que requiere la sociedad. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde hay la dicotomía entre lo que nosotros y nosotras hacemos y la política, es decir, el ejercicio para la transformación social? Bueno, que justamente nuestro gobierno, tenemos que hablar de la realidad latinoamericana, que es la nuestra, no comprende que los problemas que aquejan a la sociedad, a los grupos humanos diversos, más allá de sus elementos propios étnicos, culturales, en términos generales, esto que le llamamos universal, que nos afectan transversalmente a todos, como por ejemplo temas vitales, el acceso a la salud que quedó en evidencia, de las mayorías, sobre todo de las mujeres, antes de la pandemia teníamos un arrastre en esa relación hombre-mujer, en el acceso a la salud, que se ha profundizado después de esta pandemia, para con nosotras las mujeres. Mismo caso, el acceso a la vivienda, a la tenencia de la tierra, y en el caso particular de las mujeres, aún cuando las políticas que hemos ido nosotras, desde el feminismo, impulsando y propiciando en nuestras realidades sociales, después de la pandemia, nos ha desmejorado la condición de la mujer, y en términos generales, de los distintos grupos que están en situaciones vulnerables, con el acceso a la tierra, que debería ser, como dicen todas las constituciones, en primer término, para las mayorías que lo requieren. Temas fundamentales, como por ejemplo, de estos problemas que estamos hablando, de el acceso a la educación, qué educación, qué tipo de educación, miren, quedó demostrada con la pandemia la imposibilidad de muchos de nuestros estados, en la América Latina, bueno, y en el mundo entero, para que esa distancia, esa brecha que existía antes de la pandemia, de muchos niños y niñas y adolescentes, el acceso a la educación con la pandemia realmente se profundizó, se agudizó ese acceso, porque la vía virtual, pues no estábamos preparados para ello, y las madres, los padres, los tutores de los menores, no estaban en la capacidad, bueno, monetaria, eso se paga, para acceder a la data y poder recibir de alguna manera educación durante la pandemia, el 20 y el 21. Los resultados de la pandemia en materia educativa, vaya, nos toca esta tarea, compañeros y compañeras, a partir de esta fecha, para eso estamos en este escenario de classo, que la verdad que agradecemos en nombre de ALAS, la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales, porque nos permite aquí realmente conocer cómo nos afectó la pandemia en nuestras realidades de nuestros países, y en ese sentido, por ejemplo, en Panamá, y que tengo que decirlo, aprovechar el espacio, esto se está grabando en este momento, hay situación de pobreza y de pobreza extrema que se ha agudizado por pandemia, y que la sociología tiene que ir a dar esos indicadores, esos números estadísticos reales, objetivos, que exijan desde la academia, si se quiere, a nuestros gobernantes, la premura de atender eso que la pandemia ha agudizado. Y, por ejemplo, en materia del acceso a la vivienda, que en Panamá se ha realmente profundizado en estos meses de la pandemia, la coordinadora Victoriano Lorenzo en estos momentos está en nuestro país peleando por ese derecho humano que tenemos todas y todos a acceder a la tierra. En materia de educación, no entendemos cómo es posible que con los dos años terribles de la pandemia, este año 2022, mi país, Panamá, y el resto de los países de la región no hayan tenido la hidalguía, la coherencia, como para entender que era fundamental aumentar el presupuesto en materia de educación para los años que venían y poder, hombre, reducir esa brecha que se amplió en esos dos años de pandemia. No pasó, en el 22 no pasará, en el 23, a menos que presionemos, a menos que realmente nos organicemos desde los espacios en los que nos encontramos para el presupuesto en materia de la educación básica, pero también de la educación superior, es el espacio en el que nosotros estamos. Tengo dos minutos para terminar. Y en materia de trabajo, la pandemia realmente agudizó el tema del desempleo y ahora del empleo ese que le llamamos informal, que no sabemos por dónde están los números reales en nuestros países, se hablan de distintas estadísticas, pero realmente tenemos que sentarnos a ver esos números concretos de cuánto afectó la pandemia el mercado laboral en nuestros países. Y a la mujer, a la mujer nos afectó enormemente esa pauperación en materia laboral hoy por hoy en Panamá, y asumo que en el resto los compañeros y compañeras aquí lo conversarán. Ha sido un saldo, pero terrible, para la realidad de las mujeres. Entonces volvimos en algunas al mercado laboral, pero volvimos en peor condiciones que antes de la pandemia, que ya había una brecha en materia laboral entre mujeres y hombres. Entonces, bueno, para cerrar mi participación, sin duda tenemos muchos retos por delante en función de ir concatenando, y ese es el tema de la red de asociaciones y de colegios de ALAS, que desde nuestra disciplina nosotros hagamos realmente una conexión con ese trabajo que tenemos que hacer a través de la academia y de otros espacios en los sectores de investigación que conecten con la sociedad, que conecten con la sociedad en función de estos grandes problemas que con la pandemia sin duda alguna se agudizaron. Así que, enhorabuena en nombre de la Universidad de Panamá, del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, LIDEN, y por supuesto de mi asociación de sociólogos y sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, soy miembro de esta red importante de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Muchas gracias por la invitación, y aquí estamos, estamos para construir, y enhorabuena tenemos una compañera responsable de esta red, Ana Silvia, amiga de Guatemala, al amigo Miguel Cerni, y por supuesto que a Eduardo Arroyo. Así que vamos a hacer tremenda sinergia en la región. Muchísimas gracias, Rebeca, por este aporte de reflexión sobre el impacto de la pandemia en el oficio de la sociología. Vamos a tener ahora la oportunidad de escuchar a nuestro colega Eduardo Bottinelli, actual presidente del Colegio de Sociólogas y Sociólogos de Uruguay, que nos envió su aporte, así que en este momento lo vamos a poder ver. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Espero que estén teniendo un muy buen congreso, como habitualmente son estas instancias de claxo. Lamentablemente, por diversos motivos, no he podido acompañarles presencialmente, por lo que este video quisiera participar en nombre del Colegio de Sociólogos de Uruguay. Tal como indica el nombre de la mesa, el oficio sociológico en pandemia, el papel de asociaciones y colegios de la sociología, quiero centrar muy brevemente en algunos aspectos vinculados a esta temática y compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia que desarrollamos en estos años desde el Colegio de Sociólogos de Uruguay. No digo nada nuevo, si menciono lo que han sido las implicancias económicas y sociales que ha tenido la pandemia en nuestros países, con problemas graves desde el punto de vista económico, educativo, del trabajo doméstico, de los cuidados, del empleo, del desempleo, del subempleo, de la informalidad, y por supuesto, todas las derivaciones sociales que estos problemas han traído a las sociedades, con impactos absolutamente desiguales y que muchas veces quedan invisibilizados. Me refiero a la invisibilización de la desigualdad de los impactos. Desde el punto de vista de la profesión, también, sin dudas, esto ha supuesto un desafío enorme en todas las áreas. Por un lado, ha afectado la iniciación profesional independiente. Por otro lado, ha desafiado la enseñanza y nos ha llevado a una especie de curso intensivo de cómo llevar adelante la enseñanza de grado y de posgrado en formatos virtuales. Eran formatos poco utilizados previo a la pandemia, en muchos casos se venían desarrollando experiencias, pero la pandemia supuso una especie de curso acelerado, tal como nos pasó en otros aspectos de la vida, como nos pasó en otros tipos de trabajo. Pero la pandemia también nos trajo desafíos enormes a la hora de investigar. Desde la sociología hemos estudiado en multiplicidad de ocasiones sobre lo que son las crisis económicas o lo que han sido crisis económicas y sociales, las consecuencias que han traído o que traen recurrentemente. Y sin duda, todo ese conocimiento previo sirvió hoy mucho para poder adelantarnos a conocer las consecuencias de esta crisis del COVID-19. Pero no deja de ser una crisis inédita, donde se sumaron factores nuevos que aún estamos tratando de conocer, de investigar, profundizar, buscar explicaciones. El encierro fue prolongado, trae consecuencias. Niños y niñas, en sus primeros años de vida de socialización, que habían interrumpido sus procesos naturales o afectados ese proceso. Los niveles de violencia intrafamiliar, violencia de género, la violencia en las sociedades se han visto afectadas negativamente. Las formas de organización del trabajo tuvo cambios, que también repercuten en lo que es la inserción social en forma desigual, que repercuten en la vida familiar, en los cuidados, y que presenta un desafío enorme en la conjunción entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado, más allá de lo que ya se venía estudiando desde hace muchos años. Entonces, bueno, no quiero esclayarme mucho en estos términos, hay muchas investigaciones desarrolladas y en cursos que van a poder profundizar y que seguramente muchas sean parte de este mismo Congreso. Quiero dejarles, para ir finalizando, algunos aspectos que hemos trabajado en el Colegio de Sociólogos de Uruguay en 2020, en 2021. Así que, como decía, de la serie de dificultades y desafíos que nos presentó la pandemia, también ha sido una oportunidad y que hemos tratado de utilizar en beneficio del desarrollo de la profesión sociológica. Una de las primeras acciones que llevamos adelante desde el colegio fue la generación de un espacio, un observatorio de análisis social del COVID-19, donde en ese espacio lo que realizamos fue una compilación para mostrar lo que la sociología tenía para decir. Artículos publicados en medios de prensa escrita, digital, radio, televisión, que aportaron visiones sociológicas. En un contexto donde la agenda hegemónica estaba dada por la visión de virólogos y virólogas de ciencias duras, de la economía, entendimos relevante que la sociología tuviera un espacio y mostrara otras facetas vinculadas a distintas temáticas sociales, educativas, laborales, de género, de cuidados, etc. Y también mostrar estudios que sirvieron para visibilizar el ejercicio de la profesión, como estaba siendo vivenciada por la población esta coyuntura, las expectativas, los desafíos, eso también, en ese ejercicio profesional de la profesión, también sirvió como insumo para el observatorio. Y también realizamos actividades vinculadas a aprovechar la virtualidad. La primera actividad que realizamos fue la presentación virtual del libro El oficio del sociólogo en tiempos de cambio, experiencias locales y diálogos con la sociedad latinoamericana, donde logramos tener una presentación virtual de un libro que es clave para el colegio, porque presenta una investigación propia, presenta resultados del Congreso Uruguayo de Sociología del 2019, pero también los diálogos con la sociología latinoamericana. Esa presentación contó con la participación de Ana Monzón, de Angélica Cuellar, de Eduardo Arroyo, de Jacob Lima, la moderación de Miguel Cerna, como presidente del Colegio de Sociólogos. Y sin dudas, en ese sentido, la virtualidad nos ayudó mucho, porque poder tener un evento regional sin las dificultades económicas de agenda y traslado que suponen este tipo de eventos, sin dudas, fue beneficioso. Pero también llevamos adelante una serie de conversatorios que creemos que han sido muy productivos para la sociología, como el conversatorio El oficio del sociólogo y la socióloga en Uruguay, es decir, yendo directamente a experiencias de distintas inserciones profesionales. Realizamos una tertulia abierta que fue un formato híbrido, contraesencial, pero con transmisión virtual, dedicada a los 100 años de Weber, de Max Weber, la sociología como ciencia y como profesión, contribuciones polémicas y desafíos. Realizamos una serie de conversatorios vinculados temáticamente, uno que se llamó Miradas del Género y la Sociología, que lo realizamos en dos jornadas, con presentaciones de nueve colegas y el diálogo que se estableció también en esas instancias. Educación y pandemia, apreciaciones y nuevos desafíos, también en dos jornadas y con presentaciones de nueve colegas. Realizamos uno vinculado al teletrabajo, pandemia y pospandemia, donde estuvo la presentación del ministro de Trabajo y Seguridad Social, que además es colega, sociólogo, y estuvo las presentaciones de Marco Superbiel y de María Julia Costa y finalmente hicimos un conversatorio vinculado a cómo hacer sociología en el interior del país, aprovechando este acortamiento de distancias que nos da la virtualidad, buscamos acercarnos con los colegas que están ejerciendo en el interior del país y ahí tuvimos la presentación de seis colegas del interior que de alguna forma presentaron el ejercicio de la profesión fuera de la centralidad montevideana. Los conversatorios fueron variados desde iniciaciones profesionales, de lugares de ejercicio de la profesión, de lugares geográficos, de visiones generacionales distintas, la búsqueda de equilibrios de género. Entonces, entendemos que el rol que nos ha tocado como colegio ha sido, más allá de cuestiones o cuestiones puntuales vinculadas a lo que es la iniciación profesional que también hemos tenido, aprovechar para la difusión y la articulación del conocimiento sociológico en un contexto tan complejo para nuestras sociedades y que no deberemos limitar a cuestiones biológicas o económicas. En resumen, la sociología tiene cosas para decir, las tenemos que visibilizar, esa fue una de las consignas. Por último, quiero aprovechar para avisarles, pasar el aviso, que en el mes de diciembre vamos a estar desarrollando el quinto Congreso Uruguayo de Sociología, así que desde ya les estamos invitando a que participen, especialmente si pueden hacerlo en forma presencial, que no es lo mismo que la virtualidad, pero también tendremos la oportunidad de la participación virtual. En las próximas semanas vamos a estar difundiendo más información con más detalles. Así que, bueno, sin más, quiero reiterarles el deseo de éxito y el agradecimiento a las organizadoras y organizadoras de este panel, integrantes de la red ALAS, un espacio que debemos fortalecer para aunar esfuerzos entre las organizaciones de nuestros países. Muchas gracias y éxitos. Bien, pues, esta es una muestra de esos impactos, de esos efectos que ha dejado la pandemia en nuestras maneras, ¿verdad?, de encontrarnos, de compartir. Agradecemos muchísimo a Eduardo, esperamos que se haya visto y si no que lo vean diferido este aporte y colocarnos estas, pues, estas actividades que se fueron generando en esos días, en esos meses, en los que realmente nos costaba muchísimo vislumbrar que la pandemia iba a concluir algún día. Realmente, creo que también, y aquí voy a hacer un comercial, porque también en Guatemala hicimos un estudio en el mes de abril, haciendo una, de abril del 2020, haciendo una encuesta que, claro, solo se podía hacer a través de internet para recoger algunas de las opiniones de las mujeres, sobre todo, era a quienes nos interesaba destacar cómo estaban viviendo la pandemia y aunque son datos muy parciales, claro, identificamos esto que luego se empezó a divulgar, mayor violencia contra las mujeres, mayor carga de trabajo, adquirir nuevas habilidades, porque entonces ya les tocó a las que tienen niñas y niños en edad escolar, dar ese apoyo y por supuesto el trabajo de cuidados. La primera línea es de las mujeres, no el personal sanitario, sino las mujeres que tenían que empezar a visualizar toda esta rutina de lavado de manos, bueno, todo lo que nos decían en esos momentos. Así que, muchísimas gracias por estos aportes y ahora queremos darle el espacio a Silvia Rojas, como decíamos, ella es la actual vicepresidenta de la Asociación Centroamericana de Sociología y también, ¿verdad?, comentarles que en mi calidad de expresidenta de ACAS nos tocó también la organización del congreso que tuvimos en el año 2021, que primero hubo que diferirlo precisamente por la pandemia y luego, pues, hacerlo en un formato híbrido para, pues, para poder continuar, pero creo que eso es muy importante, ¿no?, la voluntad de seguir el encuentro aun cuando fuera con estas vías virtuales, ¿no?, entonces, Silvia, te damos el espacio, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, gracias de Miguel Pernas, Ana Silvia y Rebeca, Janis, también, bueno, las otras personas panelistas que de alguna forma, pues, nos van a acompañar acá y, este, muy agradecida porque en realidad necesitamos los espacios también para dar a conocer el esfuerzo y el trabajo que se viene realizando muchas veces de manera también, pues, silenciosa, pero que es muy fuerte y tiene incidencia y que, este, y que este es uno de ellos, ¿verdad?, uno agradece mucho también el esfuerzo y la gestión que se hace desde CLACSO, pero también desde el trabajo de este, de este grupo, ¿verdad?, que en la asociatividad encontramos muchas personas esa seguridad para desenvolvernos profesionalmente, académicamente, investiga, en la parte también, pues, investigativa y que se puede difundir ese conocimiento para, pues, para que sirva también para tomar decisiones, para orientar estrategias, propuestas de trabajo y en esa línea la Asociación Centroamericana de Sociología realiza líneas de trabajo también en función de una área que es más de gestión y otra que también tiene que ver con opinión pública y monitoreo del contexto centroamericano. Si bien es cierto la asociación como tal no implica, digamos, el pago de una cuota por asistencia, ¿verdad?, con esa formalidad rigurosidad que muchas veces lo tiene un colegio, ¿verdad?, de profesionales. Las... Habría que pensar, no sé. En realidad es una asociación muy pobre, ¿verdad?, y es necesario pues sí tener una reflexión a nivel interno con todas las personas que conformamos esta red, ¿verdad?, porque más, o sea, yo lo veo así muchísimo como una red que fomenta mucho lo que es los espacios y los encuentros para crear más redes a nivel centroamericano, pero también incluso a nivel latinoamericano o también global. si bien es cierto, representamos una región centroamericana, eso no quiere decir que tenga un límite territorial en este tema de redes y eso es una línea muy importante. Otra de las líneas también muy fuertes es el monitoreo y el análisis de la coyuntura política y social de Centroamérica. Cada uno de los países en este momento del ritmo centroamericano enfrenta problemáticas agudas con implicaciones fuertes para profesionales, estudiantes, académicos de las ciencias sociales, en especial en países donde se vive dictadura, persecución política y prácticamente desmantelamiento del Estado, de los Estados-Nacionales. Entonces, ahí la sociología históricamente ha aportado y la sociología sigue poniendo temas de discusión muy fuertes sobre la mesa que no conviene a los gobiernos de línea dictatorial. Entonces, ahí la, pues la asociación también tiene que tener esa capacidad de lectura constante de lo que sucede y crear las alertas y las llamadas también a unirse y vincularse como una también red de apoyo y solidaria para colegas que están viviendo situaciones difíciles, pero también países completos, con afectaciones directas sobre mujeres, sobre líderes políticos, sobre académicos o académicas y que, bueno, desde ahí también la necesidad de fomentar la capacitación y la formación que ha sido uno de los temas que por esta pandemia pues no se ha podido desarrollar como se hubiera deseado, pero que apoya de alguna forma pues también a quienes lo vayan impulsando desde sus suministros de trabajo, ¿verdad? La Asociación Centroamericana de Sociología no es una junta directiva, la Asociación Centroamericana de Sociología es un colectivo que sí tiene una junta directiva que facilita, pero creo que se nutre muchísimo también de lo que el colectivo nutra también a la asociación y crea, tiene que creer también en el ACAS para poder darle fuerza vida, si no se vuelve un ente meramente burocrático que no tiene, su vida está en este quehacer y más allá de crear y desarrollar un congreso centroamericano cada dos años, como también lo explicó, lo explicaba muy bien Daniel Camancho fundador, es que se necesitaba el espacio de encuentro de cientistas, cientistas sociales de nuestra región, ¿verdad? Presente en ALAS y presente también en otros espacios de sociología a nivel internacional. Tenemos problemas principales, ¿verdad? Que vienen también con esta pandemia, ¿verdad? Con esta crisis global, mundial y que en Centroamérica se sintió muy fuerte y que lo hemos observado desde la enseñanza, la investigación y la gestión. En esta línea, los problemas principales que hemos identificado desde la enseñanza sin duda inicia también con la brecha digital, la brecha educativa y también el recorte presupuestario a universidades públicas que buscaban por supuesto la inclusión de jóvenes en procesos más accesibles, ¿verdad? Educativos y profesionales con formación en sociología, pero es un tema que está en agenda la crisis hacia las universidades públicas, pero también con la esperanza de que podamos crear dentro de la ACAS por lo menos espacios seguros, espacios seguros de formación universitaria, pero también de otros tipos de formación y de ahí ¿verdad? La posibilidad de que los foros, los debates y los paneles no solamente sea para el análisis de la coyuntura de la situación región, sino también para la formación, por lo tanto requerimos también que las casas de enseñanza aprovechen estos espacios como material didáctico y educativo para sus estudiantes, pero también para debate dentro de sus unidades académicas. Por otro lado, en investigación atravesado desde la perspectiva de derechos humanos, la investigación tiene cara, tiene clase, tiene etnia, tiene género y esa interseccionalidad fundamental es la que tiene que estar presente también en la promoción de investigaciones que permitan visibilizar efectos sobre la pandemia de manera diferenciada, pero también qué propone la sociología a partir de sus investigaciones. Ir más allá de la acreditación personal, intelectual, ¿verdad? que muchas veces desde la sociología caemos en ese error y convertir la investigación aplicada, que es solución especialmente en este momento donde hay también incluso líneas emergentes de investigación que tiene cara de jóvenes, de jóvenes cientistas sociales, ¿verdad? que están marcando una nueva agenda para la sociología centroamericana y la sociología del mundo, que tiene que ir más allá de la visión adultocéntrica de espacios muy dominados a nivel también de la producción de conocimiento en sociología. Esas rupturas significa también que el ACAS tiene que replantearse su enfoque intergeneracional, ¿verdad? Y en espacios de toma de decisiones, pero también en espacios formativos, en espacios de enseñanza, en los espacios de investigación y también de gestión. Y bajo esta línea también importantísimo que las prácticas y las iniciativas que puedan implicar también esas formas de crear nuevos procesos, es lo que apostamos de alguna forma hacia lo que será también el Congreso Centroamericano de Sociología para el próximo año ACAS-Costa Rica 2023. En el marco de este encuentro que estamos planeando desde Costa Rica buscamos también mantener un espacio de difusión, de producción, de análisis de los feminismos que ha sido la pauta en muchos debates hacia la teoría, hacia nuevas epistemologías y hacia también la visibilización de lo que de lo que se asume de alguna forma como lo doméstico, lo oculto, pero que le da vida a las personas en una crisis de pandemia, que es la reproducción de la vida. Entonces, que eso, digamos, desde también las posibilidades de que haya capacidad de respuesta a los debates que se vayan a crear en el ACA mediante otros espacios y redes que se puedan ir madurando a nivel centroamericano y articulando con otras asociaciones como los colegios profesionales como LALAS, como CLACSO y fomentar esas redes. Por lo menos en la medida de lo posible estaríamos buscando por lo menos para el próximo año que a la parte de personas están experimentadas, ¿verdad? como lo son ustedes con tanta trayectoria, puede haber también una persona joven que está formándose para que el recambio generacional no vaya a crear vacíos en la historia y de ahí también estamos discutiendo qué importante la historia pero también qué importante la renovación sin perder sus raíces. Y es un reto que tenemos encima y que realmente nos mueve para poder ampliar el alcance del ACA. Eso sería y muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvia. Muchas gracias porque nos estás colocando otros retos de la asociatividad. Creo que hemos insistido un poco en esos desafíos de la pandemia a nivel tecnológico y que por supuesto es necesario estarlo mencionando porque la brecha digital también está haciendo estragos tanto en el acceso en la permanencia como en el egreso de estudiantes de todos los niveles educativos pero también para quienes ejercen o ejercemos la profesión porque está implicando que hay que tener nuevos conocimientos incluso tener nuevos recursos. más recursos más recursos ese es uno de los problemas y la asociatividad como concepto creo que aquí hay una paradoja porque las y los sociólogos siempre estamos insistiendo en que las sociedades deben ser muy asociativas y el tejido social pero muchas veces no nos lo aplicamos a nosotras y nosotros mismos y lo que Silvia está planteando desde una perspectiva de interseccionalidad es muy importante porque en ese tejido social y en esa asociatividad pues tenemos que aplicar esa incorporación efectiva ya no solamente a nivel discursivo sino efectiva de las miradas de jóvenes y jóvenes también de los pueblos indígenas afrodescendientes porque esos somos de los pueblos mestizos esos somos como sociedades en el caso de Centroamérica y por supuesto de toda Latinoamérica vamos a ahora a darle el espacio bueno el vocero será Miguel Serna nuestro compañero de de la red ALAS de asociaciones y colegios profesionales de sociología pero queremos agradecer muchísimo a Alberto Vialakowski y a Alicia Itati Palermo quienes prepararon una participación sobre el rol de la asociación argentina de sociología en la praxis asociativa y corrientes de pensamiento alter hegemónicas lamentamos muchísimo y Alicia te enviamos un abrazo porque ella está en México pero no pudo llegar hasta acá pero estamos con ella pero aquí le estamos mandando nuestras buenas energías y creemos que también queremos reconocer el trabajo de Alicia que es pionera porque ella fue quien le empezó a dar el sentido a este espacio de redes asociaciones y colegios de sociología en el marco de ALAS me quiero permitir leer una una entrada que ellos colocaron y luego Miguel nos presentará los principales aspectos de lo que tanto Alicia como Alberto escribieron y dice y la educación superior que es un derecho tiene que pensar y organizar que el acceso al conocimiento también es un derecho y está reconocido por Naciones Unidas no solo a acceder sino también a participar en la producción del conocimiento que se pone en acceso abierto necesitamos orientar la producción del conocimiento a las necesidades de nuestras sociedades y en ese sentido en la conferencia mundial de educación superior que se podría aprovechar que UNESCO la convocó para este año ha lanzado la recomendación sobre ciencia abierta donde se promueve algo muy importante que es la coproducción del conocimiento junto con actores sociales fuera del ámbito académico y esto es una cita de Dominique Badini asesora especial de movilización por el acceso abierto y también con eso sumarnos a la demanda que se ha venido haciendo en el marco de CLACSO 2022 de un grupo de científicas científicos sociales con discapacidad que están colocando en la mesa del debate están visibilizando las dificultades de acceso para las personas con discapacidad de todo tipo la discapacidad física la movilidad pero también pero también otro tipo ¿verdad? quienes tienen problemas de sordo ceguera o bueno todas las dificultades todas las discapacidades que hay y pues personalmente me parece que es una una demanda muy necesaria que nos interpela y que nos debe hacer reflexionar que en todos los espacios necesitamos mirar y necesitamos visibilizar que todas las personas ojalá vayamos teniendo ese acceso al conocimiento no solo a leerlo pero si también a producirlo como dice UNESCO como dice Dominique Pabini así que sin más entonces Miguel gracias desafío primero le agradecemos nuevamente a Alicia y Alberto que nos hicieron llegar la ponencia por escrito yo simplemente voy a remarcar algunos aspectos porque no daría el tiempo para para ponerla toda por escrito le queremos agradecer sobre todo porque el sentido de estas mesas que nos hemos propuesto es justamente mostrar distintas voces y acá estamos en en Claxo y la propuesta que nos mandaron los compañeros plantea que el objetivo de la presentación es destacar el rol de las asociaciones de sociología en las corrientes de pensamiento sobre todo durante la parte creen que las asociaciones tienen un rol fundamental en eso ellos son parte de la asociación argentina de sociología que es una sociedad civil a nivel nacional que está relacionado con la sociología académica y la sociología profesional en ese sentido señalan que su finalidad social es propiciar el bien común el cooperativismo la solidaridad y la defensa de los intereses y el desarrollo profesional de las y los académicos profesional dedicada a la enseñanza investigación y o práctica de la sociología ellos abordan luego también cuál es la concepción o una reflexión sobre la concepción de asociatividad retomando un significado etimológico del sentido de la palabra asociación dicen provienen de una composición léxica del latín del prefijo ad asia y socios compañera compañero ligados coaligados afiliados y de sufijo sion acción y efecto como el verbo asociare untar se comprende como acción de unir personas para colaborar en una obra esta obra en particular respecto a nuestras asociaciones cobra diversos significados uno de esos significados refiere a su impacto científico hoy el debate del sujeto cognoscitivo resulta central ya no se puede desconocerse la hegemonía del efecto epistémico del individualismo clave conceptual esta que estima para comprender los avatares de la insuficiencia del pensamiento crítico latinoamericana frente a los avances de la computación colonial del pensamiento neoliberal de la lectura de ellos investigaciones y reflexiones se desprende la exigencia de un giro de paradismo científico que no podría sino derivarse de una corriente intelectual encarnada en un sujeto colectivo volviendo a las preguntas ellos plantean cuáles son las principales líneas de acción de la asociación y ellos la responden desde una doble perspectiva asociativa relacional y productora de conocimientos transformadores que podría sintetizarse en diversas líneas y praxis intersectadas entre sí una línea de crear conocimientos transformadores a la par de construir colectivos sociológicos e interdisciplinarios promover materialmente e inextimablemente conocimientos y cuerpos cognoscitivos bregando por una construcción tanto singulares como a la vez colectivos del encuentro entre pares bregando las construcciones de aquel conceptualizado del intelectual colectivo internacional de Pierre Bourdieu del crítico ideológico de Hernando Falborda o de un Paulo Freire nutrir las reflexiones e investigaciones en un segundo sentido nutrir las reflexiones e investigaciones del pensamiento crítico latinoamericano para generar una corriente de pensamiento que impulse el necesario giro epistémico en las sociologías y en las ciencias en general en definitiva la AAS Argentina de Sociología tiene representación a nivel nacional y uno de los requisitos por estatuto es que la comisión directiva haya tres vicepresidentes de tres provincias distintas y acá viene otra línea de trabajo que es que tiene que ver con la organización de coordinadores coordinadoras regionales deben recordar que estamos hablando de un país de estructura federal y esta asociación tiene o definió tres regiones de acción perdón cinco la región NOA la región NEA la región Cuyo la región Buanarense y la región Patagónica y a su vez una línea de áreas de trabajo de cooperación de áreas de migración curso de vida junta juventud planeamiento cuerpos y subjetividades género proyectos sociales delito y justicia interculturalidad ambiente estudios globales y regionales sociología política del derecho de la educación y en consonancia con otras cosas que ya se han dicho en este panel ellos señalan que bueno parte de la práctica de la asociación ha sido en realizar foros foros desde el año 2012 en distintos eventos internacionales y nacionales y que inclusive durante la pandemia tuvieron algunos puntos y algunos cuadernos alguna coproducción producciones de cooperación que han hecho unos cuadernos de abiertos de crítica y coproducción con clavos y sobre los problemas principales y nuevas demandas en la pandemia que enfrentan los sociólogos fundamentalmente resaltan que de la lectura de ellos la época de inflexión de la pandemia ha desnudado y ha agravado el diagnóstico social y planetario desde la focalización teórica ante dicha observamos ante esta gravedad una profusión infinita de iniciativas individuales y grupales en la práctica intelectual y ello merece destacarse a la vez que valorar dichas acciones observar su insuficiencia social en la confrontación intelectual con el pensamiento e ideología hegemónica del pensamiento neoliberal las comunidades intelectuales no han podido sentar las bases de ruptura con la hegemonía de lo que ellos denominan el individualismo epistémico y este es particularmente un desafío que ellos marcan como parte central de lo que denominan la movilización intelectual en un pacto ecosocial y bueno quisiéramos destacar que también Alicia nos plantea cómo la asociatividad se ha tejido con alas con claxo con ISA que es la International Sociological Association que han trabajado con pues a través de la radio de claxo los videos los encuentros sincrónicos y una una serie de formatos que esta pandemia pues vino a colocar en primer lugar yo quisiera para ir cerrando nuestro nuestro panel tal vez preguntar así a nuestros tres panelistas que están en la presencialidad ¿verdad? como no sé algo en una frase una oración que pudieran dejarnos como como reflexión y como invitación para seguir haciendo este oficio sociológico de la sociología en este tiempo tan cambiante como como se denomina a esta conferencia en esta trama de desigualdades que sin embargo también está reconociendo los saberes diversos y enfrentando pues muchísimos desafíos empezamos con Rebe bueno pues tenemos muchos retos por adelante y en el caso de la asociación de sociólogos y sociólogas de la universidad de panamá la CEUP además de aprovechar seguir aprovechando esta nueva herramienta que evidentemente llevó para quedarse esto de la virtualidad seguir aprovechando esa herramienta para generar generar espacios de discusión de reflexión sobre los distintos temas nacionales es una tarea también nos toca nos toca desde esa organicidad que creo que en el fondo todos los los pusimos muy bien incluso Eduardo Bottinelli existen las necesidades de nuestros gremios de procurar investigaciones que vayan en la búsqueda de conocer esos esos datos esos datos que nos provean realmente la situación de cada tema social que pues nos toca investigar a los profesionales de la sociología para poder entonces aportar hombre a quienes son los hacedores del poder las posibilidades de solución a esos grandes problemas nacionales pero es la ciencia y el conocimiento la única manera de hacer posible que estos problemas que aquejan a las sociedades nuestras sean abordados y abordados de la manera correcta entonces sí que nuestra disciplina sí que nuestros colegios nuestras asociaciones tenemos que estar enfocados en qué cómo hacer esta tarea y la verdad que vuelte y retero la felicitación de este esfuerzo de ustedes tres bueno tuyo Ana Silvia de Miguel Cerne y Eduardo Arroyo por esta tarea que tienen por delante en esta red consolidar la red y que todos estos esfuerzos que hagamos desde nuestras asociaciones y colegios sobre todo en este ámbito de la investigación verdad para procurar esas transformaciones vayan vayan yo diría con el sello que creo que no lo hemos dicho aquí porque mira que ese es otro tema de los profesionales de la sociología que somos demasiado modestos otras disciplinas otros profesionales vaya realmente exaltan y tal su profesión yo creo que ya es hora que nosotros lo hagamos porque la sociedad que está allá afuera así lo requiere empoderarnos de nuestra profesión y decir que es la valía de la sociología y hacerlo desde esta organicidad que planteaba la compañera Silvia de estos espacios y no solamente de ACAS sino también de ALAS y esta red fundamental que yo apuesto por eso dije sí cuando ASEU podía participar de este conversatorio porque todo lo que hagamos en materia de investigación y de proyectos de programas de conversatorio etcétera es más de publicaciones que hay en nuestras asociaciones y colegios son para para justamente beneficiar a las sociedades gracias Rebeca Silvia bueno en realidad lo primero que pensé y fue justamente por lo que sentí al venir acá abrazarnos claro abrazarnos y para mí claro pero es como a ver la virtualidad definitivamente nos alejó pero también nos sí nos acercó de alguna manera nos acercó pero también revalorar la necesidad del contacto de la humanidad es un manismo con el cual nos tenemos que abrazar en nuestras redes y sabiendo desde la experiencia con el trabajo con comunidades con otro tipo de redes interinstitucionales también de colegas el vínculo y el afecto es sumamente importante en esto y no la competencia o también el juego este de egos sino que ese abrazo sea también como la bandera solidaria de nuestras redes claro y en la medida lo posible cultivar el amor el cariño y la felicidad de encontrarnos con vida para poder aprender creo que las redes también se van a fortalecer aún más y posesionar desde lo que también nos explicaba Rebeca la voz de la sociología el eco que debe de tener también en la política pública y también pues de los espacios de cuido y de protección de nuestros propios colegas en sus espacios de que hacer profesional que hacer político que hacer también social y cultural entonces de ahí que bueno que bueno un punto de partida para la vida gracias a ti bueno simplemente saludar o retransmitir porque ese es el papel que me toca aquí los saludos de los que no están y están al mismo tiempo en forma sincrónica en nuestro en nuestro whatsapp acá en este mini espacio que parece un canal de televisión pero al mismo tiempo estamos intercambiando al mismo momento con Eduardo que acaba de mandar saludos por el whatsapp Eduardo Botinelli que nos mandó el video con Alicia que tuvo un malestar de salud pero que también está sintonizado eso nos da un poco siguiendo con la colega utilizar en el buen sentido estas nuevas formas de comunicación para acercarnos y para hacer redes que son bastante más grandes de los que estamos ahora pero que al mismo tiempo queremos que estemos más conectados claro que sí Claxo acaba de aprobar en su nuevo estatuto diciendo América Latina y el Caribe marcando una América Latina que es cada vez más plural y que cada vez más conocida en contacto en su diversidad interna y me parece que eso en la medida que podamos ayudar con Ana Silvia con Eduardo y con todas las y los colegas y las asociaciones que se vayan sumando porque esta no es más que una pequeña una pequeña y otra otra mesa más para que nos encontremos y para la siguiente la preparación de lo que va a ser el próximo encuentro que es de la red y ahora se la paso a Ana que la señale bueno sí efectivamente creo que estos puntos que se han colocado en este momento que tienen que ver con la subjetividad es muy importante si algo nos nos replanteó o al menos ese debiera ser la pandemia es la resignificación de la vida y de nuestra interdependencia de retomar todo lo que los pueblos originarios en todo el mundo vienen planteando desafiando este sistema capitalista neoliberal que todo lo mide en signo de dólares o de euros o de cualquier moneda o en oro y que va dejando como al final ese sentido de la vida ese abrazo como dice como dice Silvia que comparto plenamente esa conectarnos y esa interdependencia porque somos una especie más muy compleja por lo que vemos porque que increíble en los primeros sobre todo en el primer año de la pandemia parecía que habíamos encontrado así la forma de que finalmente el mundo iba para otros rumbos más solidarios pero no ha sido así no ha sido así lamentablemente el 2022 nos recibe con la noticia de una guerra algo que creíamos totalmente superado con el ascenso del fascismo en todas sus expresiones con el recrudecimiento de los fundamentalismos que sobre todo afectan a las mujeres los cuerpos de las mujeres y de las disidencias sexuales a la niñez a la que poco nombramos y que es así dicen todos los discursos es nuestro presente es nuestro futuro pero parece ser que se nos olvida a las adultas y adultos y muchas veces los dejamos en último lugar así que agradezco muchísimo a Rebeca a Silvia a Miguel y en el diferido a Alicia Alberto y Eduardo por tejer esta esta mesa el oficio sociológico el oficio de la sociología en la pandemia y esperar donar nuestro espacio en ALAS que se va a desarrollar también en México en el mes de agosto y ahí pues también renovar esta representación de las de las redes asociaciones y colegios de sociología de la región latinoamericana y del Caribe gracias gracias nuevamente a Claxo por tejer con con ALAS con ACAS y a la UNAM y a la UNAM por este por este espacio maravilloso que nos está nos está brindando porque todo todo comunica y nada todo comunica así que muchísimas gracias de nuevo a quienes nos están apoyando también a nivel técnico y bueno usted que nos siguió que nos va a ver en mi querido muchas gracias y aquí pues concluiríamos nuestra mesa la tarde de hoy gracias gracias